continuamos con los vídeos de porno 3 take down ahora vamos a iniciar con los crash ok crash crash event no hay ninguno continuamos vamos a europa hay eventos get bent vamos a ver de qué trata venga agarra el poder y luego si por dos venga a saber qué tal nos va y ¿Dónde estoy? ¡Pam! ¡Ah! Ya me caí Reiniciar Bueno, sin poder ¡Ah! ¡Ah! ¡Empójame! ¡Ah! Venga, otra vez Death Bend 350 mil ¡Bien! 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 ¡No, está mal! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Y! ¡No lo agarres! ¡Ah! Reiniciar ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Choquen Uno, dos Ah Excelente Excelente Siguiente misión Continuar Otro headline Requiere algo, crack Alza el siguiente crash Jackknife City Ah, no, no oí Y... Y... Otro Y... Me quedé cerca Excelente Vamos a la siguiente misión Vamos a ver Born of War 2 Otro continente Continuamos en Europa Todavía hay Ya no hay Vamos a Far East Rush Tuck Down Vamos a ver Es el inicio Poder Por 2 Y 1 Hay que volar Venga Continuamos Tuck Down No Y... 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 si llegas, si llegas ah cuanto pide? 400.000 y listo poder vete por el medio dale venga excelente si no 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 si alcanzas, si alcanzas excelente vamos a la siguiente visión continúe y es Headline Golden City continuamos con los Crash aquí hay Crash Neon Nightmare la pesadilla Neon o no se que listo hay un x2 y un x4 continuamos otro 100.000 y y y y y listo los garros volaron 1 2 3 4 y listo vamos a la siguiente misión vamos a la siguiente misión continuo de cuantas misiones van? 22 está bien continuamos y esta misión es Paradise Peril venga el poder el poder hay un x4 vámonos y y y y y y y se lo alcanzas se lo alcanzas excelente ah pa 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 ah Excelente, vamos a la siguiente misión, Nuevo carro, Nuevo evento y Nueva Aguar, premio no se que digo, como se llame, el nuevo carro es, una 4W de heavy duty, New Crash Headline, problemas en el paraíso, y vamos a la última misión de Crash, Rock the Dog, vas a ver de qué trata, listo, 400.000, Continuamos? Continuamos? Venga! Me di el choque! Ah! Me pasé! Ahí estoy! Si me alcanzas, si me alcanzas, por 4x4! Ah! Si me alcanzas? No! Reiniciar! No! Enggap! Toma poques ¿Volo? Esta vez no hubo tanto choque Venga Otra vez Rock the dog Si 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 Excelente Uno Excelente Ahora si vamos a las misiones de carrera race Autosaving Continuamos Salir Vamos a USA Que hay una carrera Yes Face off Una carrera por un carro Vence a tu rival Vamos a la primera Vamos a la primera Una carrera No 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 ¡Siii! ¡Ay! ¡Ya choqué! ¡Ya me pasó! ¡Rival! ¿Choco o qué? ¡Guau! ¡Cuatro segundos! ¡Y! ¡Ya lo vi! ¡Vámonos! ¡Vuelve! ¡Takedown! ¡Vámonos! ¡Y! ¡Cuatro segundos! ¡Ah! ¿Cómo te vas a meter? ¡Vamos a la siguiente misión! ¡Congratulations! ¡Y obtuvimos el! ¡Dominator Compact! ¡Vamos a la siguiente misión! ¡Y es! ¡El Grand Prix! ¡Vamos a elegir el! ¡Vamos a elegir el! ¡Dominator! ¡Primer lugar! ¡Vamos! ¡Ahora vamos al primero! ¡Sight! Y... Vámonos, Valtate Down. Cerca. Vámonos, Listo, Continuamos, Segunda Vuelta. Cerca. Aaaaaaah, Choke. Vámonos, Listo, Continuamos, Segunda Vuelta. Vámonos, Segunda Vuelta. Vámonos, Segunda Vuelta. Vámonos, Segunda Vuelta. 12 Segundos. Próxima Vuelta. 10 Segundos. Y llegamos. La Primer Carrera. Listo. Continuamos. Vamos. Vamos a la Segunda Carrera. Listo. Takedown. Vámonos. Quítate. Un segundo. 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 Y un segundo Y otra curva Y listo Vamos a la siguiente carrera Race 3 Aunque hay que dar como mínimo En tercero Excelente After Pouch Vámonos Quítate ¡Pam! Sí Excelente O no Slam Listo Siguiente Ya va, ya voy a llegar Segunda vuelta P 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 ¡Vámonos! ¡Listo! Trermisión terminada ¿Qué nos dieron? Desbloqueaste la serie en musklet CONGRATULATIONS Muscle Series Muscle Type 1 Muscle Type 2 Y ese es Muscle Type 3 Otro carro Y ese carro es Assassin Muscle Vamos a ver Cuatro misiones van 26 La siguiente misión Rage 2 Ya tenemos algunos carros Vamos a elegir el Assassin Muscle Vas a ganar la carrera Vámonos No te metas Primero Segundo Tercero Vámonos Mermis Un segundo Vámonos Vamos bien ¿Quiere algo? Nada Vámonos Tres segundos Cambio Y Listo Última vuelta Última vuelta Nermis I'm coming Y Y Segundos Y Cuidado Ah Vámonos Un segundo Ya está aquí Chocaron Chocaron Y Última vuelta Última vuelta Un segundo ¡4 segundos! ¡Rift! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡10 segundos! ¡Quítate! ¡Ah! No viene nadie, así que... ¡Continuamos! ¡Ocho segundos! ¡Y listo! ¡Listo! ¡Cuántas misiones van! ¡27! ¡Y listo! Gracias por ver el video ¡Saludos!